Señores, en un acto celebrado en los Atillos de Ato Mayor, más de 2.300 familias recibieron títulos definitivos de parcelas, casas y solares. Jonathan Caravaggio nos cuenta que los beneficiados se mostraron agradecidos por esta que fue una importante espera. Con la presencia del señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, el día de hoy los asentamientos campesinos AC-406, AC-430 en los Atillos de Ato Mayor y AC-182 en Ceibo reciben títulos definitivos de parcelas, casas y solares. En ese mismo momento que los primeros asentados habían llegado aquí hace casi 30 años, En ese día les prometí que en el mes de septiembre sus títulos iban a estar listos y precisamente porque están listos nos encontramos hoy aquí donde el presidente de la República les hará entrega de 2.759 títulos. El día de hoy usted está haciendo justicia porque aquí usted está dándole título definitivo a personas que fueron desalojados de los haitices hace 26 y 27 años, en el AC-403 y 4.30. Esta entrega de títulos definitivos beneficiará a más de 2.300 familias de esta comunidad. El presidente quedará en la historia del distrito municipal de Guayabodulce y especialmente en los Atillos de Ato Mayor que ningún presidente nos había hecho reír y gozar y saltar de la alegría como lo ha hecho usted, señor presidente Danilo Medina Sánchez. Los beneficiados se mostraron agradecidos ya que con estos títulos podrán hacer mejor sus trabajos. Esta comunidad usted está viendo la muestra de la alegría y la satisfacción que siente. Nosotros, a nombre de la comunidad, queremos agradecer su enfoque en el campo. Mi título para que mi pedacito de tierra sea a mí. Ahora se siente mejor. Ahora me siento mejor. Para Dios, ya que el presidente y ayuda de Cacaíto, hemos logrado este triunfo, hemos logrado este triunfo en el nombre de Dios. En los Atillos, Teatro Mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.